En todo momento, lógicamente, usted se presenta para cambiar muchísimas cosas. Se enfrenta a las elecciones, saca 800.000 votos, que yo creo que esos 800.000 votos, sobre todo, es a los que tiene que dar esas explicaciones, que eso están preguntando muchísima gente, porque es la esperanza de todos ellos. Pero de golpe y porrazo vemos que sale todo esto. En menos de cuatro meses, están los medios de izquierda diciendo que se acabó la fiesta para usted. Bueno, se acabó la fiesta para ellos porque es normal. ¿Se acabó la fiesta para usted o no se acabó? Bueno, la fiesta... Bueno, es que esa frase es muy mal intencionada. Son todos los medios de comunicación de este país. Cuando digo todos, no es algo figurativo. Todos los medios de comunicación de este país me han puesto y me están poniendo a caldo. Ni uno solo me ofrece una entrevista. Con este no. Con este no. Salvo este. Han pasado más de 107 días desde el 9 de junio. No sé qué relevancia... Mira, le voy a decir una cosa. Porque nosotros prácticamente no hemos hablado de este tema por una sencilla razón. Porque queríamos esos temas que es mejor traer al protagonista para que hable, para que lo aclare. Y luego, lógicamente, pues se va a ir viendo todo, ¿no? Pero si tenemos esa posibilidad, pues lógicamente esto es un espacio de libertad. Pero, don Rojo, usted sabe que los medios de comunicación de España no trabajan así. Usted es una excepción. Pero es que en la sexta... Pero que sepa usted que hay esperanza. No, no, hay esperanza en esta casa que me puedo defender. Pero, ojo, que he hablado con la sexta, que es que he hablado con Telecinco, he hablado con la SER, que me dice, oye, ¿tienes alguna versión? Por una cuestión legal, porque si no les meto un puro. Dice, ¿tienes alguna tal no sé qué? Y les he dicho, no, solamente que me estáis haciendo rico. Y a vosotros sí os voy a pedir factura. ¿Por qué? Porque estáis insinuando que yo me he financiado ilegalmente creyéndoos una versión con datos manipulados de un demostrado estafador. Que no es su primera condena. Que no lo sabíamos. Que no sabemos ni cómo se llamaba. Es que no se llama Luis. Es que se llama Vicente o Víctor o cómo se llame. Que ocultaba su identidad. Real. Es decir, es un tío que encima es mentiroso con su propia identidad. ¿Mis declaraciones pueden ser en una entrevista en directo sin manipulaciones? La respuesta de todos ellos ha sido que no. De oque diario del señor de Andoinda ha sido que no. De la sexta ha sido que no. De la SER ha sido que no. De la vanguardia ha sido que no. De la ABC, coño, que parece que se supone que es contrario al gobierno. Ni un solo medio de comunicación me queda en directo en una entrevista. ¿Por qué? ¿Dónde está el código deontológico? A mí me gustaría explicarme. Por cierto, estos mensajes no son de WhatsApp. Son mensajes de una aplicación de mensajería que se llama Signal. Y son mensajes incompletos. Estoy autorizando públicamente, sin emprender acciones legales, que haga público todas las llamadas, todas las conversaciones que haya habido, todos los audios y todos los signals sin manipular. Porque nosotros vamos a pedir una pericial de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando se demuestre que efectivamente no hemos subvencionado ni un solo maldito euro ilegalmente al partido político, que tenemos el dinero sin tocar, que lo entregamos en cuanto las autoridades nos indiquen. Porque, vamos, que no tendría por qué, también lo digo. Porque un dinero pagado por un servicio propio me lo podría dar. ¿Su partido aguantaría una inspección del tribunal de cuentas? Pero vamos, evidentemente. Evidentemente. Es más, si el partido, agrupación de electores. Agrupación de electores. Si un tribunal determina que la agrupación de electores sea financiada ilegalmente y que hay una sola factura que sea falsa, me piro. Primero porque pierdo dinero en política y segundo porque insisto. O sea, lo que usted está hablando, que es una cosa privada entre este señor y usted. Es que ni siquiera era político. Es que en el momento en que hice ese trabajo, ni siquiera existía la agrupación de electores. Es que no existía, es que no estaba registrada. O sea, que sí reconoce que no declaro esos 100.000 euros. Pero vamos, que lo cobré. Y el tío no me dio factura. Y dije, pues vale, pues muy bien. Digo, mira, un IVA que me ahorro. Pues evidentemente. Y ojo, es que fíjate, cuando, y además lo he reconocido público ahí abiertamente. Es que para qué esconderme. Es que si me pusiera ahora, mentía a los españoles, ¿qué autónomo ha intentado cobrar algo? Y le decían, pues oye, ¿lo cobras así o no lo cobras? Yo hice el trabajo, me pagó, creo que fueron casi dos meses después. Estas conversaciones son del inicio, insisto, cuando no había agrupación de electores. Luego, además, no me dejaron presentar el partido político. Presenté la agrupación. Y la campaña que hice requería unos capitales infinitamente menores. O sea, es que no me he gastado un gran dinero. Ese es el tema. Y por supuesto, el Tribunal de Cuentas demostrará que lo que estamos diciendo es cierto. Gracias.